Empecé a comprar los acordeones y pues prácticamente mi único vicio, yo la verdad no tengo vicio de nada, ni relojes, ni caballos, bueno los caballos si me gustan pero... Ni mujeres Eso poquito nomás Hola que tal amigos acordeonísticos, en este video tenemos la entrevista exclusiva Que le hicimos a Eden Muñoz, acordeonista y vocalista de Calibre 50 Calibre 50 tuvo una presentación aquí cerca en su arena y Eden nos dio la oportunidad de hacer esta entrevista justo antes de subir al escenario El tema principal de la entrevista fue el acordeón, lo mero mero que nos interesa, así que que esperamos, vamos a ver que nos contestó Eden Bien, estamos acá en el carro con Eden Muñoz de Calibre 50, vamos a hacerle una entrevista Eden, acá saluda por favor a la raza de acordeonísticos Un saludo a todos los plebados, un chingo de gracias, aquí andamos este, pues chambeando Un saludo a toda la gente por acá del área, no solamente de Monterrey, de Suazo y de todo Nuevo León Sino todos los plebios ahí que están en la página que veníamos platicando ahorita que pues ahí lo seguimos Y las aportaciones son bastante buenas y pues nada, toda la fanática del acordeón le mandaba un abrazo bien grande ¿Cuál fue el primer acordeón que viste y cómo empezaste a tocar acordeón? El primer acordeón que vi así físicamente fue un Hunter Corona 2 Un Corona 2, sí, que el vato que a mí me enseñó las, pues las pisadas prácticamente, lo básico Que se llama Ramón Morán, que le mando un abrazo y te andas tocando toloche con mi compa Fidel Rueda Él tenía un Hunter Corona 2 de bandera y después el primero que toqué fue una escala Que también me prestó un camarada, el señor Juan Trejo ahí de Mazatlán Y prácticamente ellos fueron los que, pues fue por donde yo agarré la cultura del acordeón Porque te digo, en Mazatlán es una, pues es un lugar donde el acordeón no figuraba tanto Ahí son puros pitos, trombones, trompetas, clarinetes, baterías y todo ese rollo Pero no tanto el acordeón y es lo que platicamos ahorita, ya la cultura del acordeón se está haciendo un poquito más grande Y pues qué chilo que compartamos este bonito instrumento Y que también, pues tengamos la música en común, no que es lo más chilo Porque al fin y al cabo la música es la válvula de escape más grande y más bonita Claro ¿A qué edad fue la primera vez que tomaste tu acordeón? Híjuela, yo digo que tenía algunos... Algunos once, güey Once Once años Estaba chiquillo Sí, sí, estaba chiquillo todavía, cabrón Eben, te hemos visto con muchos acordeones, con Gavanelli, con un Gavanelli de cuatro hileras De hecho, te vimos con Honor, con Dino Baffetti ¿Por qué tanto cambio? Fíjate que la otra vez platicaba con la gente de Honor, con mi compa Gilbert Que le mandó un saludote Que para mí son de mis marcas favoritas Este... Se habla mucho de exclusividad y todo ese rollo Yo no tengo exclusividad con nadie Yo simplemente me gusta tocar con el instrumento con el que yo me siento a gusto Igual me puedo sentir a gusto con un Farinelli si tú quieres Con un Ginelli, con una Scala, con un Honor Y no es que yo tenga una marca en especial Usé Gavanelli mucho tiempo, de hecho tengo cuatro Gavanelli Tengo cuatro hileras azul Este... que fue mi primer Gavanelli Mi primer acordeón personalizado vaya Este... que nos los hizo Mike Y este... uno negro tengo También tengo uno que me regalaron un rojo con negro igual Que sale en el video del infiernito Sí El de mujer de todos, mujer de nadie Que también ahí lo tengo Después usé Anacleto Porque se me hizo... Prácticamente se supone que es similar Pero ya en la hechura En la comodidad A mí se me hizo mucho más... Mucho más cómodo y mucho más liviano Yo tengo un problema en esta mano De un accidente que tuve Entonces con el frío me duele Me llega a doler a veces la muñeca Entonces... este... me cambié a Honor Empecé a comprar los acordeones Y pues prácticamente mi único vicio Yo la verdad no tengo vicio de nada Ni relojes, ni caballo Bueno, los caballo sí me gustan, pero... Ni mujeres Eso poquito nomás Pero los acordeones créeme que es un vicio Y es una... es prácticamente como una colección la que tengo Y ahorita Buffetti se me hizo... el diseño me gusta mucho La comodidad también me gusta mucho Y aparte es bien sonador Sí Yo batallo mucho con los... con estas madres, con los in-ears Entonces Buffetti es muy sonador por las... por las voces Por las Vinci Y este... y entonces tú le jalas y está bien gritón Entonces no ocupas... te lo pegas al pecho Y es el... es el monitor que tiene, no ocupas más Perfecto Bien, Eden Tú que eres cantante y eres acordeonista ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es cantar y tocar al mismo tiempo? Eh... ¿Qué... cómo se logra? Oh cabrón, es como chiflar y tomar pinol a la vez Estoy un cabrón Es lo que te platicé hace rato, tío Que... tengo ya... ya tengo años en el acordeón Tengo unos 6-7 años que la agarré Este... pero... se me ha hecho una de las cosas más complicadas de mi vida Una de las cosas más complicadas Y lo digo complicado y en toda la extensión de la palabra El estilo de Calibre 50 siempre fue así, ¿no? Siempre fue tocar y... Y cantar, claro Y adornar a la vez Entonces... igual uso los mismos adornos porque ya es el estilo Sí Ya... ya es el estilo de Calibre Pero sí es una de las cosas bien difíciles El trineo también se me hace bien difícil Ya lo estoy dominando un poquito más Y también... este... Lo platicamos ahorita con mi compa que... que... Yo uso puro acordeón de Fa Nunca... nunca he tocado, ni he grabado con un acordeón Los he tocado, pero nunca... nunca he tocado en vivo porque no... Pues no... no sé, como que no me familiarizo tanto Ya el Fa ya me quedó, ya el mía, el mía, el mía, el mía, el mía, el mía, el mía Pero... pero pues... no tiene fin En la dieta del acordeón, no tiene fin Nunca, nunca lo hace en otra fin Hablando de estilos, ¿quiénes son tus influencias hablando de acordeón? Mi influencia directa de los que yo siempre he escuchado Obviamente pues los... los famosos y los más conocidos, ¿no? Don Juanito, este... Los mismos Tejano, Albert Zamora Este... hay muchos Pero... sin duda, sin duda, una de las... de los... de los acordeones... Uno de los acordeones más este... más escuchados por mí Son los de los alegres de Terán Yo soy fanático de los alegres de Terán Y... y este... me gusta mucho, te digo, la austeridad Pero también me gusta que son bien originales Y son... son bien cantineros Entonces la gente yo soy... a mí me gusta mucho... me gusta mucho ese... ese estilo Eden, viene la parte random del video Sí Yo te voy a decir un grupo o un cantante Y tú me dices un animal, el primero que se te venga a la mente Ya está Gerardo Ortiz Un perro Un perro Es muy perro, está muy perro Perfecto Ah... voz de mando Creo que... un león Un león, excelente Bien, ah... viene... el Commander Otro perro, creo que es otro Es muy perro mi compa De diferentes razas o la misma No, creo que diferente, un poquito más bravo porque está más arremangado un perro Está más cabrón Sin duda Espinosa Paz Creo que... es como un pajarito, como bien versátil mi compa Órale, excelente Juan Villarreal El perro de perros El perro de perros El perro más bravo, el perro más bravo El perro más perro Eden, muchas gracias, te entregamos la gorra de Cordinísticos Ah, chica de gracia Ya eres de la familia de Cordinísticos Muchas gracias por tomarte el tiempo Un saludo a toda la banda de Cordinísticos Un saludo a toda la plebada, wey Muchas gracias, de verdad Echen un chingo de ganas Este... todo lo que puedan compartir Créanme que es útil Tanto para todos como para uno Porque, te digo Siempre nos gusta, pues aprender de todo Un abrazote parte de todo el equipo Le vamos a echar ganas Acá en el suazo Y pues ahí estamos al tiro Un abrazote Y bueno amigos, si te gustó esta entrevista Regálame un like Aquí en la parte de abajo Y déjame en tus comentarios A que acordonista te gustaría que le hiciera una entrevista Te recuerdo entrar a acordonisticos.com Para empezar a aprender acordeón como los grandes Sígueme en las redes sociales Nos vemos a la próxima Un abrazote orquest 설�co Un abrazote orbele Un abrazote oford Un abrazote que las fuertes Noك duchas Ei Têm dos cartas Blanca Mire, no. Número Don Ac tule Cómo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!